No me asusta que hay otro enamorándonos en otro país. Enamorándonos está tocando puertas y está también haciendo ruido en muchos lados. Eso es bueno para nosotros, nos están viendo. Enamorándonos es una licencia, como la turca, que es como la original, que se vendió a México y ellos tienen el poder y la oportunidad de vender la licencia a otros países. Están en pláticas en Estados Unidos. Es un formato igual que Enamorándonos, que el que hacemos aquí en México. Si Enamorándonos sigue creciendo en otros países, se da a conocer a nivel mundial. Sí, definitivamente Enamorándonos es el proyecto que me ha dado a conocer, a pesar de que este año cumplí 30 años de carrera. No me conformo con estar enamorándonos. Sí quiero ir más allá, quiero hacer más. En entretenimiento, en concurso, en los programas de como la academia, la voz. Me hubiera encantado tener la oportunidad de hacer un programa de esos. No sé si pueda regresar a Noticiero. Sí me gustaría también. Yo sé que en un futuro va a llegar. Mi batalla será con el tiempo. Mi papá cumple 85 años, mi mamá tiene 82. Y le pido mucho a Dios que me los deje vivir muchos, muchos años para poder disfrutarlos. A veces no estoy con ellos el tiempo que quisiera por mi trabajo. Mi mamá es mi fan número uno. Termino el programa y ya me está hablando. Se pica con el programa. Yo le pido a Dios y al tiempo que me los deje vivir muchos años. Y otra de mis batallas, sin duda, es ser mejor persona y ser mejor mamá. Hablar de mi hija siempre me conmueve. Porque siempre soñé con tener una niña. Yo me veo reflejada en ella, en muchas cosas. Y me siento con un gran compromiso de ser la mejor mamá del mundo, como todas las mamás. A veces mi hija me ha cuestionado esta parte del tiempo. Mamá, ¿cuándo se termina enamorándonos? Porque cuando se termina enamorándonos, vas a pasar más tiempo conmigo. Y esa es la parte que los hijos también deben entender. Que estamos educando con el ejemplo, que somos mujeres de trabajo, pero que también somos mamás entregadas. Me siento identificada con muchas mamás que nos están viendo ahora. Y que salen a luchar todos los días por sus hijos. Y eso es lo que debemos de darles como ejemplo. Gracias por compartir mis batallas. Les deseo de corazón a corazón que siempre tengan amor en su vida. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!